Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestro curso de personal social y nuestro tema es el Tahuantinsuyo. A ver, el pueblo incaico estableció como sede o capital del Tahuantinsuyo la ciudad del Cusco. Aquí tenemos, esta fue la capital del Tahuantinsuyo. Dice, al inicio su territorio abarcaba solamente una pequeña extensión. Luego, a través de guerras y conquistas de otros pueblos, permitieron la expansión. Fue así como se formó el gran imperio de los incas, llamado también el Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo, que significa la unión de cuatro suyos. Miren, ve, aquí tenemos los cuatro suyos. Los colores están el amarillo, el azul, el verde y el rojo. ¿Ya? Es la unión de cuatro suyos. ¿Y por qué? Porque el inca, que era la máxima autoridad, dividió así, dividió al imperio como era demasiado grande. Entonces, para poder gobernarlo mejor, administrarlo mejor, lo dividió en cuatro suyos. ¿Ya? Para poder gobernarlo mejor. ¿Ya? Ahora, los cuatro suyos, esto fue el mapa del Tahuantinsuyo. Ahora, miren, como era tan grande, vamos a traerlo a la actualidad. Queremos saber qué países, ya, actuales, eran parte del Tahuantinsuyo. Y los países actuales que eran parte del Tahuantinsuyo son, miren, está Ecuador. Aquí está. Ecuador era parte del imperio incaico. Colombia. Perú, por supuesto. Llegamos a Chile. Seguía siendo el imperio incaico. Bolivia también era parte del imperio. Y Argentina. Argentina. En total eran los seis países, ya, que, en los cuales se encontraba el imperio incaico. En parte, ¿verdad? No era en todo, en parte. En Chile, sí, todo. Todo el país ahí, todo era el imperio incaico. Parte de Argentina, miren, era Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Más adelante vamos a estudiar cada uno de los cuatro suyos. Ahora, el imperio incaico, el imperio incaico tuvo dos dinastías, ya. Y las dos dinastías incaicas fueron los urincuzco, que significa bajo cusco, ya, y los anancuzco, que significaban alto cusco. En total fueron trece incas los que gobernaron el Tahuantinsuyo, ya. Empezamos. Mancocapa, conocido como jefe poderoso, jefe poderoso. Sinchirroca, como demasiado poderoso. Yokeyupanqui, este inca, su nombre significaba zurdo memorable. El inca Maitacapac, donde está el poderoso. El inca Capacyupanqui, significaba perdurable y poderoso. Ahora, en la dinastía de los Anancuzco, ya, estaba el inca, inca roca, que significaba ser luminoso. Yaguar Huaca, ya, este inca, su nombre significaba el que llora sangre. Huiracocha, su nombre significaba salvador del imperio. Pachacútec, también conocido, porque así significaba el que transforma la tierra. Tupac Yupanqui, conocido, o su nombre significaba resplandor luminoso. Huayna Capac, significaba mozo poderoso. Huáscar, su nombre significaba cadena de oro. Y Atahualpa, que significaba guerrero valiente. Ellos fueron los trece incas, ya. Ahora dice que Atahualpa nunca llegó a ceñirse la mascapaicha, o sea, la corona. Porque él estaba en guerra con su hermano, ya. En consecuencia, dice que este fue un inca, no fue un inca del estirpe real. Pero en muchos libros está considerado él, ya. Entonces, estas fueron las dos dinastías que gobernaron al Tahuantinsuyo. Bueno, niños, nuestro tema es hasta hoy día, el Tahuantinsuyo y las dinastías. A ver, niños, cuídense mucho, bendiciones y hasta la siguiente clase.